Gracias por una, la presentación a todos, gracias a todos. A todos los presentes, 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 preparando sus intervenciones. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a mi compañero Román Kerman, a todas las progresistas que hoy han dado su vida, ya me han entregado el proyecto de sanción a la compañera exalcalde, exalcaleza de Benicami, y un compañero también fundador inteligente del gobierno de Buenos Aires, por lo que no puedo decir sus nombres, que bueno, muchas preguntas, porque las puedo contestar y yo ya, por, yo quisiera tres licencias, una, puede ser, puede ser, puede ser, tres licencias, pues no voy a hablar de policías porque hay muchos niños, y me dijo que cinco miras que voy a cuadrajar, voy a dar cuatro polos, y voy hacia allá a cinco direncios, o incluso otra, trataré de ser mucho inténtico, para rallen酷encerlavas, de participación positiva. En mi manera, planteamiento, un folk leve a este hecho, es una revisión, que inviten arrancar, arrancar, que inviten a mano de brazo. ¡Como aquí! ¡Como aquí! ¡Como aquí! Pero las mujeres no han sido muy en sentido estricto acompañándose como gana, pero yo siempre los elegimos para todas. Me parece que nosotros hicimos un sonido caliente de 30 años y me decían, ¡no me hagan que me quede! Ya saben lo que dicen el traidor para todos. Y en el país de América, ¿no es? Somos un solo movimiento, el bien y su derecha. Si no están en el propio poder, el asunto de los ciudadanos se acuerdan, los que no son los carácteros. La gente expresó con su participación con la percepción que sobre él tiene. No se trata de maltratar a ningún compañero ni compañera, pero tampoco destruirlo, que finalmente está en su derecho. El asco se escribió tarde en respaldo de la violencia para su amor en la PTB. Esa es una petición respectuosa que no tiene. Y si ustedes deciden mantenerse en sus 13 pequeños, es su derecho. Yo les digo, quiero reflexionar. En serio, venía para acercar. Y yo, sin ninguna comparación, sin ninguna comparación, yo fui fundador en el Perú y tuve una destacadísima tarea al principio, cual es simple, pero al principio yo fui ascendiendo con mucha rapidez a los 32 años que yo fui dirigente del Perú en el Estado de México. Era una fuerza mayoritaria. Pero fíjense, en 1991 fue nuestra primera elección federal, pero en el segundo año 89, yo pertenecía a un grupo, estábamos en mitad, una parte y otra, mitad formada. Pero yo creo que no seamos la mitad mayor. Llegamos a la convención para elegir candidatos a los diputados federales y también a las diputadas si no hacen la típica de la China de México. Pero no estábamos en mitad. No me estamos escuchando acá. Eran los ministros secretarios y los ministros. Y los compañeros de izquierda habían participado toda la primera elección de mercados, de convenciones, de congreso. Nos pusieron en China. No nos dejaron ni unas candidaturas de Europa. Ni una. Se le daban con todo hasta que creara la panera el rojo. Y nosotros, por aceptarnos, por inexpertos, por no medir las reglas para llegar a una respuesta de la realidad, nos hicieron y no nos hicieron. Y luego, mi situación fue que ahora en el sentido de que fui siendo una voz crítica dentro del PRD, muy crítica, con Raúl de la Rescarina y Carlota y formamos el movimiento de bases insurgentes y se borraron de nosotros porque decían, los humanos están a las bases o son movimientos y son insurgentes pero no tienen más. Nos reuníamos, no, pero estoy hablando de nosotros, no de ustedes. Nos reuníamos Carlota, Carlota, para el Caribe y yo y decían, mira la hipernalia del mundo, ¿no? A que sea que no teníamos nada. Que efectivamente éramos una fuerza muy breve porque se fue siendo corporativo y ver, en el instruyendo a todos los seres independientes. Y entonces, si vamos a los congresos nacionales, sin un solo voto, estuvimos a punto de ganar un congreso solo con el debate. Oye Moreno, el debate real. A mí me impresionó cuando llegó la reunión y los propuestos por los compañeros presidentes. Acordamos por aclamación, compañero Manuel López, que no nos hablamos, seis aspirantes. No cumplió, no hablamos ni mal. Y luego, encima, después de la aclamación, a ver, pasen a firmar a los tres, a los cuatro aspirantes en el fondo. Y luego, el asco, no va a caer en los correctos, ni la, ni la, ni la. Y luego, ¿sabes? todo el mundo se está llevando. Yo me presentaba en una de las que me decía que me sentaba con ese incorrecto. No lo había dicho en un momento. Y yo dije, en el primer día, discutíamos hasta dónde sonar las gomas en el orden de mi vida. Era de un lugar que acá no me sentía ni nada. Yo sí quiero que es una base en el orden. Pero que no que con las reglas que tienen que mover no pueden. ¿Cuántos consejeros tienen? ¿Cuántos consejeros tienen? ¿Quieres saltar la edición? No, 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 no quiero agradecer, pero sí quiero plantear porque si tenemos una base que va a importar todo. No, yo quiero que sé, porque yo voy a plantear y termino este tema para un lado o para otro. No digo nada, me gusta para un lado. Ustedes son una fuerza muy importante que debe ser respetada y que debe tener influencia en un momento. Porque yo estoy un municipio que no que la neutralización de los maravillos de mujeres 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 de las reglas con que se juega. Si esa regla no se encuentra la humanidad de los que usted se venga para gastarla, además, y voy a tener que se interese y es algo limitado pero pues si me he y de la relación pues yo no hubiese participado en un proceso de determinación de la ordenada nacional. No solo formalmente no soy de un problema que yo mando a la comunidad. Quien me puede agradecer a mí que soy parte esencial del movimiento. Pero si está en un momento de poder que no se se acabe de llegar a un gran movimiento todavía nos madraron hace 5 minutos y ya se tiene un remorso. No, no tengo problemas todos carnes bueno, casi todos carnes que muy bien. ¿Quién lo dices? Bueno, por supuesto el PP si no hubiera un PP que está aquí y si la fue la comunidad de la comunidad de aquí eso también si yo no hubiera metido un hombre en el gobierno madre no hubiera un hombre así claro a pesar del mérito y los derechos y todo yo no sé esto ¿a dónde quiero ir con esto? Pues yo no tendría ninguna motivación por el Estado Nacional ninguna estímula la cúpula yo no soy mandoso ya sé que la cúpula es hacer el amor la cúpula ya decidió ya mandó el mensaje ya dijo que quiere y yo digo que yo tengo otro lado yo digo que el pueblo está recibiendo y ese mensaje no no le gusta yo a ver yo no he descalificado ni descalificado a un compañero le mandé una carta a Mario de la de los de Mario ya también los lineamientos lástima que no el debate no está ayudando mucho pero la publicidad clava el día siguiente porque lo dijo el presidente como era presidente no yo como yo lo que va y al otro dice no es alguien que está enamorado de él ¿por qué? hay que yo creo que lo que estamos haciendo debe ser ejemplo de lo que proponemos para el país y que nuestras prácticas por supuesto que se den ser democráticas por supuesto que tienen que ser fraternas por supuesto que debate cabrera y que se den buenísimo pero eso no tiene que ser humanitas y democráticos yo le digo observar que no mentir no robar no traicionar se debe sumar no platicar y no señalar porque es un claro, el que hay una posición crítica no quiere decir que no amamos este movimiento, al contrario, el que es lo que viene, el que es lo que viene, es lo que viene, es lo que es, es lo que viene, es lo que viene, es lo que viene. Es lo que viene a la derecha, es decir, ellos son los impógenos, ellos copiaron nuestro el proceso después de impugnar y pedir que lo le tuvieran, en una parodia, en una parodia donde está claro su candidata a la celebración de la García, que lo acompañó el presidente de la ESO y no le dio una primicia para ver. Y dice, no, debería ser un desencuerdo, no le gustaría escuchar los votos, sino 1.400 millones de esos contratos de negocios al pico del poder en los últimos momentos. Muy fuerte, no quieren licencia, no quieren licencia a todos por lo social, cierren. Yo, cuando se dieron los bienes cámaros, la gente esperaba que nosotros, en un momento de bases insurgentes, íbamos a lamentar al Perú. Que como habíamos sido tan críticos, decíamos así, ahí está, teníamos razón de corrupción, las prácticas, las normas, esto no sirve, y nosotros lo que hicimos fue cerrar filas para salvar el Perú, para sacar el Perú. Aplausos Gracias Aplausos Lo que yo les quiero decir es que los entienden perfecto por qué han citado a su caso, de incomprensión, de intolerancia, de descalificación, cuando lo que me gusta haciendo es demostrar que con el amor y compromiso no me encuentren con la causa. Entonces, por eso yo acepté de inmediato, por eso yo acepté de inmediato hoy, por eso yo reconozco su tarea crítica, su propiedad de la economía, su amor y su aportación y su aportación a la democratización de Morena y de Moisés. Siempre se llama la Comunidad Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Comunidad Nacional. No son los Comités de Mujeres, no son los Comités del Verte, no son los Comités del Verte, son del pueblo, del movimiento y de los partidos de Madrid. ¡Sí, así es! ¡Sí, así es! ¡Sí, así es! ¡Sí, así es! ¡Ay, sí, que la fue! ¡Sí, así es! 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 ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar!